Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy hablaremos del perro Terranova. El Terranova es una raza de perro que originalmente fue criado para ser utilizado como perro de trabajo por los pescadores de dominio de Terranova, ahora parte de Canadá. Son conocidos por su tamaño gigante, su color negro, marrón, negro y blanco, enorme fuerza, disposición calmada y lealtad. Los perros Terranova sobresalen en rescate acuático, salvavidas debido a su estructura muscular, pelaje grueso y de doble capa, patas palmeadas y habilidades innatas de natación. El Terranova comparte muchos rasgos con otros mastines, como el San Bernardo y el mastín inglés, incluyendo las piernas cortas y gruesas, cabeza enorme con amplio cico, el cuello ancho den espesor y una estructura ósea muy resistente. De hecho, los perros de San Bernardo tienen ascendencia del perro de Terranova, ya que estos fueron llevados en introducción en la raza de San Bernardo durante el siglo XVIII, cuando la población se vio amenazada por una epidemia de moquillo. Comparten muchas características de varias razas de perros de montaña, como el Gran Pirineo. Los Terranova tienen pies palmeados y pelaje resistente al agua. Los machos alcanzan un peso de entre 60 y 70 kilogramos, mientras que las hembras llegan a 45-55 kilogramos, colocándoles en la categoría de perro grande. Los machos llegan a medir 71 centímetros a la cruz. Debido a su pelaje, parecen animales mucho más grandes. La mayoría de los Terranova son negros. Los colores aceptados por la FCI son negro, castaño y blanco con marcas negras, a veces llamado Lancer en honor al artista Edwitt Lancer. Además de los colores ya citados, acepta el gris. La FCI considera a Lancer una raza separada, mientras que otras federaciones simplemente lo toman como una variante más del Terranova. El perro de Terranova es legendario por su carácter tranquilo, dócil y de contextura muy fuerte. Son muy leales y hacen buenos perros de trabajo. Es por esta razón que esta raza es conocida como el gigante gentil o el perro niñera. Los que en el club internacionales generalmente describen a la raza por tener un temperamento dulce. Suele tener un ladrido profundo y es fácil de entrenar como perro guardián si se comienza desde que es un cachorro. Es paciente y bueno con los niños, y los cachorros tienden a ser de carácter relativamente más tranquilos que otras razas. Pero debido a su gran tamaño, desde una edad muy temprana y su inconsistencia sobre su propia fuerza, los niños pequeños podrían ser derribados, así que será necesario supervisar los juegos. La raza fue inmortalizada con el personaje de Nana, el querido perro guardián en el cuento infantil de Peter Pan. El Terranova en general es bueno con otros animales. El promedio de vida de la raza de Terranova es de entre 9 y 10 años. Hay varios problemas de salud asociados al perro de Terranova. Por su tamaño y peso son propensos a padecer la displasia de cadera. También pueden tener displasia de codo. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero te guste y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias.